bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de inteligencia artificial y de retoque digital lo que vamos a hacer es una comparativa entre ambos procesos pero de forma real porque normalmente se dice que la inteligencia artificial va a quitar trabajo a los diseñadores y en principio vamos a hacer una comparativa de esos conceptos lo primero que vamos a hacer es un cambio de color de pelo a una imagen que hemos generado con inteligencia artificial y posteriormente con esa misma inteligencia artificial haremos in painting quitaremos partes de la imagen que existe y la sustituiremos y de esta forma veremos un poco los resultados que tenemos la comparativa va a ser directamente calidad tiempo depende de la calidad de los resultados que tengamos y el tiempo que nos haya tomado cada una de las fotos sabiendo que la inteligencia artificial muchas veces es random y sabiendo que el retoque digital lleva más tiempo vamos con la comparativa y empezamos con el cambio de color de pelo con gimp para ello lo primero que hacemos es instalar gimp que es ir a la página oficial y descargarnos el archivo una vez que lo instalemos en la carpeta que queramos es todo de forma gratuita puesto que gimp es un programa de retoque fotográfico de licencia abierta vamos a abrirlo y vamos a descargar la imagen que tenemos creada con inteligencia artificial que es esta foto de esta niña con este color de pelo lo primero que vamos a hacer es pintar sobre una capa vale y bueno podemos pintar de color negro para marcar un poco lo que es el pelo o pintamos de color rojo que es bueno pues vamos a decir ese primer retoque digital que vamos a lograr pintamos un poco por encima de forma genérica no me interesa hacer una un trabajo muy detallado porque estoy haciéndolo contra reloj y entonces pues bueno quito un poco las manchas que se han sobrado de pintura en un pintado un poco global y retoque un poco los cabellos que están por fuera de la imagen con ello y dándole un poco de transparencia a esa capa y cambiándole a los tonos claros o los tonos oscuros pues obtengo una imagen que queda bastante real si vemos el resultado de esta imagen pues podemos ver que es bastante real el tono de color de pelo y ahora si le cambio los colores cian, magenta y amarillo obtengo distintos colores si lo modifico para quedarme en un color morado pues este es el color de pelo que tengo pasamos ahora a stable diffusion en la parte de in painting quiere decir voy a seleccionar de la misma forma un poco general el pelo que quiero cambiar de color y lo que le voy a decir es que lo cambie a color rojo con un prom directamente con texto y obtengo cinco resultados que les he dicho si hacemos la comparativa de los dos una me genera pelo nuevo sobre una imagen de inteligencia artificial y la otra tiene algo más de calidad en cuanto a la definición de cada uno de los cabellos pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que ahora la puedo poner con un pelo rizado y rubio si ahora con esta misma definición le cambio el color de pelo a morado en unos segundos 11 segundos por imagen tengo una imagen de color morado que me puede gustar o no e incluso puedo ponerle rastras pero si sobre expongo la inteligencia artificial pues me salen una niña de origen africano o si ya directamente le digo que es asiática pues me saca pues lo mismo me cambia mucho la imagen inicial con lo cual vemos que podemos tener resultados que son decentes pero son random quiere decir hay un rato hasta que entrenas la inteligencia y obtienes el resultado deseado de esta forma vamos a hacer la comparativa si hago con la misma imagen generada con inteligencia artificial un retoque manual la primera imagen me ha costado pues unos 7 10 minutos depende un poco de vuestra experiencia y le puedo sumar dos minutos hasta que obtengo el resultado en el color deseado de pelo la imagen es la misma la definición del cabello está bien pero más o menos son seis minutos cada una de las imágenes y promedios si ahora hiciese más cambios de color de pelo de la misma imagen sería menos tiempo y en cambio con inteligencia artificial pues estoy obteniendo más o menos tres minutos por imagen imágenes que las primeras son un cambio de color de pelo pero las siguientes el pelo rizado o las rastras o el diferente origen étnico de cada una de las otras imágenes obtengo resultados que nada más que en tres minutos no lo podría haber logrado con retoque digital quiere decir la inteligencia artificial es mucho más rápida no es inmediata porque hay que entrenarla y hay que ver un poco los resultados con esta comparativa hemos visto de forma rápida las dos técnicas la parte de retoque fotográfico y la parte de inteligencia artificial vemos que cada una de ellas tiene sus pros y sus contras espero que mis alumnos aprendan a hacer ambos métodos directamente por retoque digital y además que puedan entrenar un stable diffusion en su casa o de forma online y que obtengan resultados satisfactorios de forma rápida y con calidad nos vemos en el siguiente vídeo